Estando en YouTube A ver si se escucha Ok, ya se escucha Nada más quiero, voy a poner algo Como para probar Ok, ahí está, ya nada más Te voy a estar seguro que había audio Noches porque Buenas las días, ah perro Dan Te van a pegar, te van a pegar Te van a pegar Ok gente, por ahí Super Honor, que onda Master Como te encuentras, hey Tiny Bot El suculento Tiny, como te encuentras Mister, como te encuentras Mister Tiny Bot Híjole, no creo Y ahora por qué, a ver Pregunta del millón de dólares Hey, que onda Aaron, como te encuentras Mi pregunta será, Jorge se acordará Que tenemos podcast Y ya esta semana le regreso su micrófono Que ya no lo hemos ocupado Osvaldo, que problema que van a Tiny Van a Tiny, ahorita voy a dar contexto Tranquilos, vamos a dar contexto Me atrevo a decir que Mejor el La mejor serie de momento es Halo Sí, es que el final El final de temporada se fue Que no me andan diciendo Spoiler, si quieres Voy a Halo 5 que estoy jugando No te pierdes, gran cosa Así como que Qué bruto Halo 5 Como que Súper mega buen juego Por la neta no Pero 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 la ¿Qué te diré? Por algún ¿Qué tan relevante es Halo 5 en la saga? Al punto que Tuvieron que desechar todo lo que ocurre en Halo 5 Previo a Halo infinito Eh, Luis Gerardo Padilla Que a ti te tengo que Te tengo que mandar saludos Bien que me acuerdo de ti ¿Qué onda, Master? Y también te tengo que mandar inbox De lo del De lo del Telegrama Para que estés Eh, de primera instancia Que odioso del equipo Osiris El único odioso de Osiris Es este Loc De ahí en más Los demás me caen bien Ulises ¿Qué onda, Master? ¿Cómo se encuentran? Ay, qué bonito Creo que Estoy pensando en mudar el podcast Al martes Oigan Así, Jorge y yo No andamos corriendo Voy con pulete ¿Por qué estás en la compu viejita, Jorge? ¿Por qué estás en la compu vieja? Eh... O el teléfono Me andan preguntando de lentes Eh, Buck me cae bien Es que Buck No hay forma en que Buck te caiga mal Buck Se gana tu corazón en el En el En ODST ODST es mi Halo favorito Aunque el 4 La historia del 4 La historia del 4 Como que con los años Se ha pulido más Se ha pulido más Jorge ya me dijo que viene Que va aprendiendo la compu No sé por qué está la compu viejita Eh... De mientras Espero que no sea un problema Eh... Voy trayendo mi pozo del Sarlacc Que espero no se active Súbitamente En el mismo ¿Qué onda, Jorge? Ya vi que ya te conectaste ¿Cuál es mi siguiente casco? ¿Cómo que cuál es mi siguiente? O está bien Pero aunque... Es cortito así Pero es muy bueno ODST Hasta que no te das cuenta Hola, Jorge Te obligaron a trabajar ¿No me escuchas? Uy, chale A ver, espérame Audio... Ah, no Ya vi por qué Ah, se cambió Voy smiter Ah, odio esa parte Odio esa parte Que me cambie Es el... Verde ¿Dónde está? Bueno, no escucharas El foso del Sarlacc ¿Me escuchas ahora? A ver si ya te escucho Eh... El de... ¿Cuál es mi casco favorito? Ya ni me acuerdo Tienes rato que no checo Cómo andan los cascos En el S... No, no, no Aquí está Jorge Jorge... Ah, ok Estamos solitos De hecho No sé qué tal Ya con todas las luces de fondo Qué tan bien se ve ahora El fondo Ya Está como coquetón No, ya Todo revuelto Allá atrás La neta Es un desmadre Allá atrás Si voltean Todo está tirado No hay un orden Aunque de lejos se ve bonito Eso no importa Eh... Pues vamos a darle gente De una vez Por cuestiones De que estamos en vacaciones Jorge Kermit ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó Jorge Kermit Cuando regrese el frío? Cuando te disfrazaste de Sid De... No, está Es una mentada Soberana mentada A ver, habla Jorge Eso no me gusta ¿Por qué por defecto? ¿Por qué me cambiaste? Me cambió todo Ver... Y me cambió Yes No, espérate Ok Necesito arreglar algo Altavoz General Cámara Audio Altavoz Altavoz Predeterminado Voicemeter Bayo Verde ¿Por qué se movió todo? Ah, es porque actualicé el voicemeter Pero según yo no lo había cambiado nada Por algo no actualicen exactamente Es que... A ver Audio O déjame ver ¿Por dónde sale tu audio? Está la configuración Reducir ruido Te voy a bajar tantito volumen Ah, ajusta Ahí está Pero... ¿Qué fue eso? Ahorita Sí, sí te escucho Sí te escucho Pero... Voy Déjame abrir el... Debo abrir el voicemeter Ese es el detalle A ver ¿Habla? Entonces Mi micrófono Viaja por B Aquí viene Lo que se pone No había movido En todo este tiempo Ok El mío entra normal A ver Y el stream deck Se petó Se me movió todo Literalmente Bueno, ya tengo que hacer mañana Es lo bonito Yo ya tengo que hacer mañana Que es arreglar Arreglar todo mi relajo Porque Sí, en efecto Se acaba de morir todo A ver Descartar ¿Habla Jorge? O sea Te escucho Pero OBS OBS No te No te pesca ¿Jorge se escucha En el en vivo? Creo que no Voy, ya voy, ya voy Pero No, espérate No, diría Ni mergue Y si se pone que El stream deck Tiene una opción Para la salida De audio O sea Es en Voicemeter Bio Input Voicemeter Int Bio Voicemeter In 4 Voicemeter 2, 2, 3, 4, 5 Pero ninguno sale el que necesito Que debería ser el auxiliar Ok Me acabo de arrepentir de haber actualizado Voicemeter Me acabo de arrepentir totalmente Esponenlo Lo actualicé buscando que anduviera más estable Y ahora Me acaba de De joder todo Acaba de joder ¿Qué es eso que estás mostrando? Ah Es el de Es el de He-Man, ¿no? Si lo que te voy a decir Así como ¿Qué es eso? Ok Sale por el Bio 3 Pero Pero dice ¿Me escuchó? Esa es mi voz Probando A ver Habla Jorge Ok Ya no te escucho Me lleva La que me trajo A ver Habla Ok Ya te pesqué Ok Ya vi por donde estás Voicemeter Bio 3 Cre Puta ¿Qué fue eso? Yo dije que fue eso Interfaz de sonido digital 8 No, esa no es ¿Qué chuchas pasó aquí? ¿Y por qué ahora no se escucha Jorge? Qué bonito Lo bonito Tener problemas técnicos Justo En este momento Voicemeter Out B1 B2 A1 A2 B3 Ok B3 ¿Habla Jorge? Hola, hola, hola Buenas tardes Ok Ya lo logré arreglar Ya lo logré arreglar Sepa que fue Pero ya lo logré arreglar No sé si intentaron simplificar El Los nombres Cuando ocupo Voicemeter Y ahora les pusieron B1 B2 B3 B4 Me tengo que Ok No va a haber sonido Fosso de Zarlac Es la ventaja No actualicen nada Sí, de hecho No actualicen absolutamente nada Actualicen Concha de su madre No, es cierto No, eso no Pero no actualicen nada Mucho menos Voicemeter A menos de que estén seguros De lo que están haciendo ¿Por qué le cambiaron todo? No tiene sentido ¿Por qué le cambiaron todo? En fin, ya estamos Creo listos Aunque ahorita que lo estoy viendo No sé si se van a escuchar Las cortinillas Es un hecho que se van a ver No estoy seguro Si se van a escuchar Entonces Eh Crucemos los dedos Que funcionen De esta mente ¿Listo Jorge? Sí Pues vámonos de una vez Los descanonizados Su holocron Hecho podcast Traído desde una galaxia No tan lejana You are part of the rebel alliance I'm a traitor Noticias, análisis, opiniones Y peleas entre fans No, yes, no Acompáñanos a desafiar El canon galáctico Durante una hora A la verdad Iniciando Transmisión Y por eso Por eso No actualice ninguno De los programas Que utilices Para hacer un podcast O transmisión en vivo O lo que sea No actualicen Gente Se quejan Los que hacen programas De que ¿Por qué no actualiza la gente? Por estas cosas La gente no actualiza Saludos Podcasters intergalácticos Los descanonizados Mentándole la madre A VoiceMeeter Potato Por haber actualizado todo Y haberle cambiado el nombre A todas las salidas de audio Que ahora tengo que reprogramar Obviamente Mañana en la mañana Porque ahorita Hay que grabar el podcast Estamos listos Por ahí una disculpa Si se nos movió Se nos perdió el lunes Pero Literalmente Si no actualicen Víos Ni finquen en terreno No, no Definitivamente no Totalmente de acuerdo Con Revan Taker Gracias por los bits Por cierto, Máster Y pues ¿Qué les puedo decir? Bienvenidos de nuevo Otra semana más Otro podcast más Y pues ¿Listo, Jorge? ¿Cómo te encuentras? Por cierto ¿Bienvenido? Listo Bien, bien, bien De vacaciones Tengo una verruguita Que se me está cayendo Y me duele Ouch Ouch Como que la cadenita La trapo Sí, yo sé Pero pues A pesar de eso Todo tranquilo Calor Mucho calor Es lo malo Sí, Jalapa Está bien Está bien raro Su sol está Extrapicoso Y aparte de Extrapicoso El calor Estuvo recio La neta Sí se ha puesto Bien feo el asunto Para el que diga Que no hay cambio climático La neta No hagan eso Apagan la PC Cuando se te esté actualizando No, no, no hagan No, no hagan eso Que hoy no es lunes No, hoy es martes Bonitas vacaciones A todos los que estén Teniendo vacaciones A los que no estén Teniendo vacaciones Por motivos de trabajo Ánimo Que por lo menos Hay chamba Y a los que estén En vacaciones Indefinidas Pues también Ánimo Que pronto la cosa Debe de mejorar Gracias A la pasta Como Anaquín A veces Pues de nuevo Muchas gracias Por estar aquí Hoy es Tema No sé si tranquilo O interesante O ya aclarado Porque hasta donde Yo me quedé La semana pasada La única polémica Que había habido Era referente A algo de si rompí El cano No, no Tres doritos después Y medio millón De dislikes Adicionales Pues tenemos tema Para esta semana Bueno El tema original Íbamos a hablar De las secuelas Pero creo que Para fines prácticos Es equivalente El tema Entonces Es equivalente Y pues estamos Aquí otra semana más De mientras Me encanta Presentar A mi hermano De Rob Podemos hacer esto De los últimos Tres años El buen Máster Jorge Darren 12 No olviden El 12 Ya tenía tiempo Que no te presentaba Así Bienvenido A los Descanonizados ¿Cómo te encuentras? Bien 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 La verdad Es que todo chido Este De vacacioncita Durmiendo tarde Despertando tarde Ah Qué bonitos tiempos Recordando Buenos tiempos Y Este Pues todo tranquilo La verdad Este No ha habido mucho De Star Wars Estos días Así que Pero todo bien Todo bien De una vez Inauguramos el foso Del que obviamente No va a sonar Porque Le vale Bueno No sé si se sonó Los del podcast Ahí me dirán después Si se sonó Ahí pongan en los comentarios Si sonó El foso El Sarlacc Algo que presentar De foso de Sarlacc Jorge Bien Pues no hubo Nada de compras Ni nada Simplemente Lo que hice Fue que Encontré una cabecita De fenex shant Que tenía de la figura De Este Tres pulgadas Ah Eva Si Y pues Ya sé Cómo Cómo pasó eso Porque tienes una cabecita Por separado Ya No pues que la tengo Con el casco Y de ahí viene La cabecita separada Ah ok Y pues Vi que Le entraba Al cuerpo De reba Y pues Bueno Podía intercambiar La cabeza Hiciste tu gusto Con la cabeza De Este fenex Y pues ahora Tengo a fenex Como Se ve chido De hecho La neta Si se ve chida Si mejor que reba La neta Oye Hoy anunciaron figuras Ya no entiendo Hasbro Cuándo y cómo Anuncia figuras Pero lo único Que me llamó Mucho la atención Es que vamos a tener Por primera vez En la historia A Luke Con doble U Exacto En figura Es vintage O es Black Series Es Black Series Es Black Series ¿No? Ajá Viene Viene justamente El reempaque De Mara Jade Con Luke Luke Y el Ashara El clon También que es un clon En Black Series Esto es referente A todo el arco De Tron De hecho Curiosamente Es parte de lo del arco De ese como Renacimiento del imperio Bueno breve Renacimiento del imperio Que terminó Con ese relajo Y Que chido De hecho Está agradando Que están Están trayendo cosas De Legends Ellos te lo venden Como de Ah es que es un cómic Pero pues esta cosa Es una novela Y es un universo Que la gente Sigue esperando Que sea canon Y es la primera vez Que veo un paquete De cuatro figuras Black Series Recientes Porque si me acuerdo Que en la época De las secuelas Hubo varias Pero así como Que en ese formato Ajá No Y la verdad Es que está Como formato Cómico O sea todavía O sea que es como De la misma caja Pero que se abre Entonces Este pues va a ser Una cajota Y el precio Bueno aquí en México Se ve que aquí van Aquí en México Si se ve que te lo van Pero bien recio El precio de esa cosa Ya todo está carísimo Aquí en México Ya honestamente Empieza a ser muy 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 Complejo Querer coleccionar Al ritmo Que Hasbro Está sacando cosas Honestamente Y que todas Y creo que es en general Porque ya he visto Que mucha gente Está esperando A las rebajas O sea Ya es como Muy de común De que ok Ya bajo de precio Va lo compro Ah ya está aquí Ya está a mitad de precio Va lo compro Ya tienes esto Ya Entonces como que ya El Comprarlo Cuando sale Ya está siendo Muy Difícil En cuanto a Monetariamente Hablando Y Este también Como que ellos Deberían de estar Viendo eso Porque pues ya Como que compras Solo la figura Que realmente quieres Es como que la que compras Al inicio Ya ahorita estaba viendo Por ejemplo Este Esta señora Se me fue el nombre La hermana de la noche R Molset Molset No me acuerdo Morgan 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 Ya a mi me costó 400 pesos Más o menos Hace unos meses Y ahorita ya la vi Está en 200 pesos En Amazon Entonces Ya es mejor Comprarla Medio año después De que sale O más Si Lo único triste Es que hay ciertas figuras Que si Molesta Pero también Puedo entender a Hasbro Que no resurte Las figuras Sacan muy pocas figuras Y la reventa Se pone muy obscena En la mañana Me estaban contando Por ahí En el chat De que consiguieron Un Era un eco Solito Porque si viste Que los de Black Series Los sacaron juntos Y ya después Los repaquetaron Que yo que colecciono Clones de Black Series Si me encantaría Poder conseguir Lo consiguió En 50 pesos De remate Yo con cara de Wow Bro Bro Y era el último Si de repente Están muchos remates Por ejemplo Uno que nunca volvió a salir Bueno dos Fueben tres Sirujo Nunca las vi aquí En México Este En Black Series Y las cancelaron Si me acuerdo Que esa Hubo una Y la verdad Es que Pues si tenían Buen potencial Pero Como que ahí dijeron Ya salían suficientes Para que la gente Gane dinero A revenderlas Si No y aparte También En ese aspecto Yo si Creo que los revendedores Mientras no se manchan Con el precio Pues que lo hagan Al final del día Te ahorran el viaje Pero si hay que esperar La neta totalmente Algo más Jorge Que hayas consumido Este No Nada más Si no Nada Bueno Bad Batch Pero No lo vi Se me olvidó verlo Se me olvidó De hecho Me dijeron De estar en este En vivo Y fue como Si 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 estoy Me pasó por completo También esta semana Tampoco voy a estar En el en vivo Pero Este Pues si Ya lo vi Y fue como de Si dijeron Que estaba tranquilo Que no es como Como al ritmo que venía O sea Está bueno el episodio O sea Como que ya no O sea Es Episodio relleno Pero ya al menos Está interesante O está divertido O sea Ya no es como De echarte unas horas Para O echarte media hora De nada Para saber Un dato minúsculo Y que no sé Más abajo No sé Cómo se llama No sé Desarrollos Todo tarde Tres años En desarrollarse No sé Exacto Si si leí muchas Opiniones Y yo dije Pues bueno Que salga el episodio De esta semana Y ya me Me veo los dos No sé si inclusive A lo mejor mañana Podría organizar como Watch party tempranito Porque en teoría Voy a estar solo En la mañana Entonces Podría aprovechar como Para ver los dos episodios En la mañana Con la comunidad No sé Ahí lo sabrán Mañana Si levanto en vivo En twitch Lo sabrán Bueno Hoy En teoría Cuando escuchen El podcast En fin Bueno Me toca a mí De ahí en más Ya por fin Habría Lola Está bonita La verdad Tengo que reconocer Lo que Que el plástico Se siente suavecito Lo único malo Y espero que esto No suene más al rato En el podcast A ver si Si logro que prenda Lola No sé si ya se descargó O mi hija la apagó Mi hija la rompió O sea Está bonita O sea Tiene dos modos Tiene su base Como flotadora Y tiene sus patitas No sirve sin la base Eso sí se me hizo una tontería No sirve sin la Sin la base Ahí está Ya reaccionó Está bonita Me trae una vibra Weevo de Flover Como no tienes idea Reacciona la voz Se supone que si la acaricias O algo Como que reacciona Está bonita También la otra Lo único malo Y me voy a repetir De haberte Si ya te escuché Me voy a repetir De haberla Encendido Es que no tiene Botón de apagado Tienes que esperar A que se Que se Que se apague Está muy bonita Desde que yo la vi Se me hizo Un droide Muy bonito Muy simple Y sencillito Pero no tiene Botón de apagado Creo que me albureé Me albureé Sí, te albureaste Y yo lo seguí Gracias No, no me di cuenta Estoy más preocupado Porque empieza a sonar Como loca Ahorita en el En el En vivo Aquí lo vamos a dejar De acuerdo Ocupa Cuatro pilas doblea Lo cual me sorprende Mucho Que los motores Han vuelto Más eficientes Y sobre todas Las cosas Estaba bonita Y por el precio No se me hizo nada Lo malo es eso Esa cosa va a estar Sonando en el episodio Y muy probablemente En alguno que otro En vivo mío La van a escuchar Que se activa sola Y también También no le puse Pilas muy finas Y probablemente Una de las pilas Estaba medio vacía Pero está bonita Por 300 pesos Un coleccionable De Star Wars Así De esa calidad Por 300 pesos Más un precio Justo 500 pesos Se me haría Un precio correcto No la huevada Que la vendieron Creo que con 2000 pesos Justamente ya la pedí Justo te iba a decir La verdad Si ya estaba esperando A que la pusieras A ver si A ver O sea Que tal Y si ahorita Está justamente En 300 pesos Y el precio original 2300 No 2300 Ni de chiste No 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 Para lo poco que hace Porque es lo único Que hace O sea Prende su foquito Abre sus alitas De vez en cuando Como que brinca Sobre sí misma Y ya Parle de contar No hace otra cosa Ah ya Si no Estoy hablando De una figurita Que salió de Hasbro Del robotcito Que sale en la serie De Obi-Wan Se llama Lola Así se llama Así le dice Me encanta como le dice La actriz Lola Como le dice Lola Que si la caricia Se emociona Si se la caricia Si la caricia Se emociona Ya entendí La burra No había entendido Pedida rayos Y ahí se calía La pedida Está bonita Pero por 2300 pesos Ni de chiste 500 600 Va Jalo La tecnología que tiene Ahí vale más Vale más que esos 600 pesos 600 pesos Mexicanos Que serían como Que 15 Como 30 dólares 25 dólares Se me hace un precio justo Ahí si se me hace un precio justo Pero De ahí en más No hace nada O sea Se ve bonita Es lo único que puedo decir Y como ya tengo el Artu Que salió hace un tiempo Que también lo controlabas Por la aplicación Como que empieza Así como que Ah que empieza a tener Como una mini colección De De droidecitos Entonces Está bonita Pero no No gastaría más De ahí en más Estuve reeditando Muchos de mis videos Viejos Que están subiendo a YouTube De hecho YouTube Por ahí hace poquito También Un videito Tuvo muy buena Muy buena recepción Y pues vamos rumbo A los 8400 seguidores En YouTube Muchas gracias Y todavía En este momento Seguimos a un seguidor En Twitch Estamos a un seguidor De los mil En Twitch Pero pues si Seguimos a un seguidor Y de ahí en más Espero en estos días Ya llegó el brazo nuevo De mi cámara Entonces espero estar Grabando unos cuantos Videitos Par de videos Por lo menos Para decir que tengo Algo que editar Estos días Y de contenido Pues nada Necesariamente La serie de X-Men 97 Se las recomiendo Como no tienen idea Está muy buena Y está saliendo Mucha mercancía Por ahí hay una sudadera En suburbia De Cíclope Me encantan esas Extra grandes Como pa' niño En desnutrición Pero Extra grandes De Cíclope Si me gustó Está bien La serie me gustó Así se hace Episodios autoconclusivos Con todavía chance De un clickhanger Si 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 Verdad Azoka Verdad Azoka Quiero decir que ahora Ya tengo una voz Crushes Espera Superono Nos hizo el paro En este momento Por fin Los mil seguidores En Twitch Venga Nos hizo el paro Superono 24 Que si Hace ratito Andaba acá en YouTube Muchas gracias Hermano Muchas Muchas Muchísimas Gracias En serio Mis seguidores En Twitch Ay que bonito Número Que bonito Número Ah Perdón Me voy a ver Si todavía alcanzo A sacar el clip Que bonito Número Que bonito Número Por fin los mil Ah Que bonito No en serio Gracias Gracias totalmente Y gracias por Es super honor Que se llevó El honor De ser el seguidor Mil En Twitch La neta Muchas muchas Gracias Justo ahorita Ojalá Espero que algún día Vea los mil Conectados al mismo tiempo Eso no me desagradaría Pero no En serio Muchísimas Muchísimas gracias Hermano Por ahí Por darnos el gusto De tener los mil Seguidores Y pues todos los que O sea De esos mil seguidores Todos los que están en activo Tirándonos porras Y echándonos Echándonos Muchos beats Y muchos clips Y apoyo La neta Gracias Por todo Y pues por lo que queda De Star Wars Ya dijimos Que los descanizados Mientras Mientras no nos cueste Seguimos tablas Y seguimos Y que siga la mata dando This is the way Gracias en serio Y pues sí Ahora sí Foso de Sarla Mutuo Jorge Festejamos con podcast Los mil seguidores En Twitch Muchas muchas gracias En serio Y de ahí en más Videojuegos Que planeo Espero Jugar esta semana Ya bajé El Battlefront Para el Switch Para ver Por qué le metieron mano No creo que le hayan metido Gran mano al Switch Al Battlefront Para Switch Vi y subí Hace ratito En el Telegram De nosotros Un Un mod Para Battlefront 1 Que lo vuelve Muy interesante Agrega Guerras Clon Agrega Pelea entre eras Voy a descargarlo Estos días Para ver qué onda Y probarlo Porque al menos Y hace tiempo En Twitter Estaba leyendo Que hay gente Que le gusta más Battlefront 1 Clásico Que Battlefront 2 Y hace poco Que me tocó Jugar Battlefront 1 Su juego Su gameplay Me gusta más Que el de Battlefront 2 Y eso que de Battlefront 2 Pues prácticamente Podemos decir Que es como Para su época Perfecto Lo considero yo así Mucha gente lo considera así Pero el Battlefront 1 Tiene una jugabilidad Un poquito más Bonita No sé Espero que el mod Venga a la altura Lo voy a descargar Estos días Y pues Nada más De hecho Osvaldo Master Te mandamos un abrazo Que si siempre le toca Retiarse Por cuestiones De horarios Y Nada más De ahí Que otra cosa A los amantes De Garfield En Prichos De Walmart Hay cosas De Garfield Dato rando Pero mi hermana Es fanática De Garfield Y le regaló Un vasito Paso el dato Y yo esperaría ¿Viene una nueva película? ¿Cuándo? Viene una nueva película Sí Supongo que es por eso Pero no es de la película Es de las tiras cómicas De eso todavía Ah y si es cierto Por ahí Nos habían pasado el dato Suba el What If Tengo que editarlo Voy a tratar de editarlo Esta semana Tienes razón Battlefront 2 Ahorita en Xbox Battlefront 2 De Electronic Arts Está en 45 pesos O sea 3 dólares Menos de 3 4 dólares Échale Está Y cómprenlo Porque es la versión base Todo lo tienes que desbloquear Jugándolo Pero Está bueno el juego O sea De que te gastes De que te gastes 700 pesos Por la versión Toda rota Del juego De hace 15 años A que te gastes 45 pesos En un juego Que honestamente Está bien La neta Pues se los recomendamos Bastante No he visto nada más De ofertas Más que Lola Que Jorge le acaba de pedir Creo que Marco también Eso es todo Y también los invitamos Ya no edité El episodio El último vivo Que tuvimos con el buen Kevin De Cineflash Por cierto Saludos a Kevin Pero ya puse una portada nueva Entonces los que quieran ver Nuestra reacción En vivo Del trailer Y todo eso Pueden ir a verlo Ya lo Podrán Decirnos Y pues vamos a hablar Con una polémica Que se generó Principalmente en Twitter Y ahorita que estoy más activo En Twitter Y empiezo a ver Donde salen las polémicas En Star Wars Pero si hice mi chamba Y si hice mi tarea Con respecto De escuchar ambas partes Entonces De la De la historia Entonces Nuevamente No es necesariamente Querer a Echar arena Ni nada por el estilo Pero si siento Que vale la pena Tocar este tema Por lo reciente que está Y no es por decir Que no hay otras cosas De que hablar Pero Vamos a hablar Referente a la polémica Del trailer De The Acolyte Que ahorita Que les de contexto Me van a entender Y pues recuerden No olviden Seguirnos en todas Nuestras redes sociales Como Los Descanonizados En Twitter Como Descanonizados Nada más Si gustan apoyar El proyecto Descanonizado Pueden hacerlo a través De Prime Y a lo mejor Este año Tal vez por ahí Sacamos el coffee Algo por el estilo Vamos a ir viendo Que podemos hacer Para los que quieran apoyar De ahí No olviden Seguir también El proyecto Interno De Los Descanonizados Que es el Broken Kyber Que espero pronto Regrese Ya en programación habitual Dentro Y también Por cualquier cosa Si quieren echar relajo Conmigo Normalmente De miércoles A viernes Estoy jugando En vivo En TikTok Y en Twitch Y a veces en YouTube Al mismo tiempo Juegos de Star Wars Juegos retro Y pues respondiendo Preguntas en vivo Y todo eso La neta Y pues si Nada más Ante todo esto Vámonos de una vez Al holocron de esta semana Gracias por su preferencia Y de nuevo Gracias Por los mil seguidores En Twitch This is the way Que siga la mata dando Ahorita nos vemos Vamos una vez A la cortina ya Jorge Vámonos Espero El holocron de la semana En los descanonizados Y descubrimos Que Jorge y yo Tenemos estómagos Muy sensibles El KFC Nos hace daño Aunque si nos quieres Patrocinar KFC No nos vamos a quejar Exacto Ok ¿Quién sabe qué pasó? Pues ya se arregló Todo el relajo del audio Porque me dicen Que si se escuchó Las cortinillas Y todo eso Y pues vamos a hablar Del trailer de The Acolite Que es lo que ocurrió Wow el trailer El trailer está muy bonito Pero como que digas Que qué bruto Que aporte Mucha emoción De contexto No hay que ser honestos O sea es un trailer más Es un teaser Siendo realistas No debe haber sido No debe tener el rango de trailer Esta cosa es un teaser Sí Pero ¿Qué fue lo que ocurrió? Y eso lo empecé a notar en Twitter Que por ahí mucha gente Empezó a preguntar La primera polémica Con el trailer Fue que según rompía el canal Y hasta el momento Es un 90% No Y un 10% De tengo miedo De que terminen rompiéndolo Porque Se supone que La serie Menciona que Vemos hables rojos R.Y. Seeds En el episodio 1 Se menciona Que los Seeds Desaprecieron desde hace mil años Que ya sabemos Que los Jedi Voltean a ver Para el otro lado Y haciéndose mensos Que no había problemas Pero Las declaraciones De la directora Y esas van a ser El mayor común Denominador De los problemas De esta serie Dice que la historia Es de Seeds A huevo Entonces Aquí le hacemos caso Al sentido común A la directora O lo más prudente A que salga la serie Y ya podemos atacarla a gusto Sí Y siento O sea Está chido Que sí se hable Que sean Seeds Y siento que va a ser de Seeds Pero De alguna u otra manera Los Jedi Van a decir No Estos no son Seeds Estos Como que van a hacerse Tu Cosa mental Para no decir Otras cosas Este Su mal viaje Y al final De cuenta Va a ser como De otro Wey Por ahí O sea Como un incidente Aislado Pero en realidad Estamos viendo Ya el Nacimiento El principio Del fin El principio Del fin Exactamente O sea Ya como va Hacia Palpatine Yo Yo me voy Yo me voy a Más Que va a ser Como Sash Los sables No los Construye Ella Se los Regalan Exacto Si va a ser Como de Los Seeds Por atrás Y ya La morra Y quien sea Moviéndose Libremente Y digo Porque ellos Solitos Se pusieron Se pusieron En el pie Parte por Filoni Ahí sí Porque él fue El que se inventó El término Del sable naranja Que se supone Que el sable naranja Es para aquel Que cae al lado oscuro Pero no es un Seed Ajá Que no sabe Que no sabe El ritual De hacer sangrar El Kyber Porque Hacer lanzar Sangrar el Kyber Cualquiera lo puede hacer Se ve que es fácil Es un ritual Sí Bueno Pero pues también Que digas Que el ritual Que Palpatine Que le digas Que qué bruto Que le explicara A Vader Cómo hacerlo Pues no Pero Está raro Tienen que Van a salir Pareciendo Materiales complementarios No es rompe el canon O sea Esta plática No rompe el canon Tranquilos Bajen las espadas De luz Digo Referente a eso No rompe el canon Ni nada por el estilo Está bonito el tráiler En ese aspecto Y que salga un sable De luz rojo No necesariamente Significa que sea así Independientemente De lo que la directora diga Que se empiece a hacer Un común denominador Denles guiones A los directores Para que no la caguen Apliquen Apliquen la de Spider-Man Cómo se llama Este Tom Holland Díganle lo que puede decir Y díganle lo que no debe de decir Porque Si es un problema Esta fue la primera polémica Se aclaró Y al final Como que en general Dijeron Pues bueno Hasta no ver la serie No podemos Quemarla De Descanonizadora Nosotros somos Los descanonizadores Recuerda Entonces Nosotros diremos Si se descanonizan Vino el siguiente problema Y ese ya es ¿Cómo decirlo? Corrientes de pensamiento Recordarán que YouTube Hace poquito Sepa por qué Deshabilitó Los dislikes Pero hay extensiones Que los vuelven a habilitar Porque al final del día Si tú En este momento Por favor No nos den dislike Aclaro Que también ayuda Sí de hecho En general El algoritmo Lo detecta como Pero preferimos Que dejen su pulgarcito arriba Pero Bueno Regresando al punto Tú puedes dar dislike Pero no va a aparecer El número en el video La neta Para los que crecimos Con el YouTube De antaño Ese dislike Siempre servía Como para saber Si el video valía la pena O no En calidad Típico Como de Aprende a reparar Tu computadora Y era un vato Echándole agua A una computadora Con una manguera Que sea algo así Y obviamente Los dislikes Te decían No mijo El video es de broma El video es bait Pero Pues los dislikes Siguen existiendo Y Hubo gente En la comunidad Principalmente en Twitter Que se empezaron A dar cuenta Que el trailer De The AcoLite Empezaba a tener Un número Considerable De dislikes Muchos De ahí empezó La polémica Y esa es la polémica De la que quiero hablar ¿Por qué? Que empezó a pasar Pues que los dislikes Pues al principio Eran más los likes Que los dislikes Muchos creadores Muy pro Disney O muy pro Pro secuelas Voy a decirlo La neta Pues empezaron a decir No Pues es que la odian Ya saben En vez de Tratar de hacer El juicio de valor De oye Pues si está chido Pero no está tan chido Y a lo mejor Los que verdaderamente Pusieron el dislike Es porque no les gustó Pero en fin El problema se vino Que conforme Empezaron a salir Esas oleadas De tweets De defensa Del trailer El número de dislikes Siguió creciendo Y siguió creciendo Y siguió creciendo Y al menos Hoy en la mañana Vi Que iba sobre Ya el medio millón De dislikes Y ese es un problemón Para Star Wars Porque Disney Le hace demasiado Caso a esas métricas Eso Ese es el problema O sea El problema No es el número De dislikes El problema Es que le hacen caso A eso Que le hacen caso Bueno Tal vez ahorita Ya no le hagan Tanto caso Porque Pues ya tienen Una línea narrativa Bueno aquí no Es una nueva Pero es como Una futura línea narrativa En donde Quizá ahorita Es como de Ok vamos a probarle A ver si les gusta Es tierra virgen O sea Es tierra Sin tocar Porque Curiosamente Los que más emocionaron Al principio del trailer Son los de la Alta república Los fans de los Libros Pero irónicamente Nada de lo que vieron En sus libros Va a salir en esta serie Salvo cameos De ciertos personajes O sea Dicen que es Continuación De los libros Pero en esencia No lo es Porque Son doscientos años Después de los libros O sea Va a tener Pequeñas líneas Pero está bien Porque no necesitas Leer los libros Para saber Que se te acuerdas De nuestras De nuestras preocupaciones De oye Espero que esta cosa No se vuelva muy Agresiva Con Te ponte a leer Porque no vas a entender Pero al mismo Tipo dices Oye Lo que los fans De los libros Andaban pidiendo Pues van a tener Van a tener Yo siento Que algunos Van a tener Esa Esa como se llama Desilusión De que pues no se No se va a abarcar No se va a abarcar mucho Y pues bueno Entonces Que fue lo que Siguió ocurriendo Que conforme El número de dislikes Fue creciendo Pues ciertos Creadores de twitter Y yo Yo no Yo si la net Te tiro un tweet Muy al aire Diciendo Es una tristeza Que creadores De contenido Que se jactan De ser Pro fans Estén increpando A gente Porque no les gustó Lo que a ellos les gusta Porque si hubo muchos Que se quejaron Y aquí empiezan Como que las Las líneas Tenemos Los Pro fans Totalmente Que van a consumir Cualquier cosa Que diga Star Wars Y lo van a defender A capa y espada Que es totalmente Respetable Te gusta Star Wars Que chido Y vamos a tener La línea De los Anti fans De los que dicen Star Wars Solo tiene 6 películas Que Nos gustó No es Es una falacia Porque si existen Las otras 3 Que no sean muy buenas Es otra historia O no sean tan buenas O todavía no tengamos Otro material peor Como para decir Que estas son malas Y esas fueron De momento Las dos líneas Principales de confronte Entonces Jorge Tú ¿Cómo Puedes Ver esta ¿Lo verías Como un review Bumping? Como que están Están tratando De tirar El trailer Abajo ¿O si será Un poquito Como de que Una parte del fandom Si se quejó Del trailer Claro Claro que se quejó Del trailer O sea High Republic Representa Una idea De jedis Totalmente Distinta A la que se Conoce Distinta A la precuela Y super Más distinta A la Teología Original ¿No? Entonces Obviamente Obviamente Va a haber Gente Que no Conoce High Republic Y que no Está familiarizado Con esta idea De la fuerza Con esta idea De cómo Es un jedi De cómo Cómo se manejan En ese momento En esa etapa Del tiempo Y pues obviamente Se van a sacar De donde Van a decir Esto no es lo mío ¿No? Una cosa Es que yo diga No es lo mío Y doy un dislike Y otra cosa Es que ya Intente Así Retroya Dando mil opiniones ¿No? Que siento Que es lo que Algunos han hecho Con Yo para mi Personal Visión Es un berrinche Ok Voy para allá Va para allá Esa parte Sí Entonces Este Si siento Que va a ser Algo distinto Por ejemplo Yo siempre Pongo a mi padre En este Como referencia Sí, sí, está bien Y es válido Y este No le he puesto El nuevo trailer Pero si le pongo El nuevo trailer Seguramente Se va a sacar de onda Como ya se sacó De onda Con The Bad Batch Se sacó de onda Con Ahsoka Ahsoka no la terminó De ver Porque dijo No, no es lo mío Entonces Este Y por ejemplo Con Kenobi Si se hizo Un súper engancho Con Kenobi ¿No? Entonces Este Si es como de Si tienes Cierta esencia A lo Tradicional De Star Wars Cierto Hablando Lo viejito O lo conocido Pues si va a tener Como un mayor impacto Si no Este Va a tener ciertas Contradiciones Y todo esto Sea bueno o malo No lo sabemos Y la verdad Si no te gusta Simplemente no lo ves Sí Yo en parte Si considero Que debe ser Una parte De Review Bombing Es muy sencillo Hacer Review Bombing Hoy en día En ese aspecto Pero si estoy Muy en contra De generalizar De Si no dudaría Que Disney Tenga en parte Eso de que Le sirve de tráfico Tú mismo lo dijiste Hace rato Los dislikes De todas maneras Le dicen al algoritmo Oye la gente Está viendo esto Lo está viendo Y no le está gustando Pero lo está viendo O sea yo sí considero Que una parte Como tú dices Está emberrinchada Porque pues sí De todas las historias Que a lo mejor Se podrían abarcar Como lo hemos dicho Fácilmente Que queremos algo Referente a los clones Que queremos algo Referente a la trilogía Original Si necesariamente Esa trilogía original O sea que muchas cosas Pues fueron por esto Y tristemente Esa es una lápida Que tiene la Alta República Es que el formato En el cual decidieron Meterle toda la carne Al asador No es un formato Tan comercial O tan Casual Porque involucra Un gasto adicional Involucra Más tiempo Del que a lo mejor Tiene la gente Para dedicarlo Aquí en Latinoamérica El problema Tenemos la barrera Del idioma Y la barrera De la distribución O sea A lo que voy es Si puedo entender El por qué Ciertos creadores Pues si Se fueron a la defensa Del trailer Porque si se me hace tonto Tacharla De mala Sin siquiera Verla Ya déjense toda Por lo menos El primer episodio Pero si puedo Afirmar que Esa cantidad Tan obscena De dislikes Independientemente De que sea Un review bombing Si está mostrando Un cierto grado De hartazgo Con Star Wars Y con los experimentos Con la saga Eso Más que nada Con los experimentos De Disney Si Porque de ahí Empezaron A eso Voy a la segunda parte Había dicho Que el primer El primer encontronazo Era Pro Disney Anti Disney Ahora vamos a tener Ahora vamos a tener Pues la parte Política Y todo eso Que Espero Jorge Me guíe Para no decir Un comentario Funable Pues referente A de Ok se acabaron Los argumentos Referentes A de Pro Disney Anti Disney Ahora empiezan Los argumentos Para defender Principalmente El trailer Con todos los adjetivos Calificativos Ya saben Todo el arsenal Adjetivos calificativos Vi muchos De los creadores Diciendo prácticamente O achicándole No te gusta Es por Este Este adjetivo Calificativo Que no quiero decirlos Porque honestamente Ya siento que Están perdiendo Fuerza Este adjetivo Calificativo Que debería ser Como Una palabra Cuando se la digas A una persona Debe ser una palabra Que resuene Y en lo personal Siento que La W La de Empieza con Miso Ras Ah ok ok Todos los Istas Ah Está como que Llevando mucho Al extremo Si Lo que yo vi Yo lo vi mucho Lo vi mucho De eso Y hoy si dije Cuando sacamos Los argumentos Salen eso Salen los adjetivos Exacto Entonces yo digo Si se me hizo Muy Malo Porque no fueron Necesariamente Personas Con una imagen Y numeritos De fondo Fueron creadores De contenido Increpando Con esos argumentos Con esas frases La gente La gente Que prácticamente Sus comentarios Generales Es esto No te gusto Por esto Yo dije Oye Acaso no es justo Que Y pregunta Te lo pregunto A ti Acaso Ya no es justo Que algo no te guste Solo porque Diga Star Wars Ajá Si 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 Te puedes Puedes no gustarte Porque Por cualquier tontería O sea Y no necesariamente Eso Que podría ser Que no lo dudo Y no lo dudo Totalmente Que hay una Enorme parte Del fandom Exacto Que todavía Tiene esos Pero Uy es que Ya es tema Muy subjetivo Lo entiendo Y muy subjetivo O sea El hecho De decir Ok Estamos viendo Yo me río De decir La palabra Woke Va sobre La misma Línea Si me fui A los adjetivos Específicos Es porque Lo que más Me resonó Y me dio Tristeza Pero si hay Una línea Narrativa Que podríamos Decir Que es un Frente alterno Que si Ocuparon Woke Anti Woke Ajá Claro Y a cierto punto He visto Últimamente Más videos Que dicen El Woke Está muriendo Y yo digo Chance y es bueno Que muera El Woke Porque fue Generado Desde una Línea Que no tendría Que haber sido Quizá O sea Fue El primer Paso El punto De batalla Digámoslo así La primera piedra La primera piedra Exactamente Y ya Ok Ya se dio a conocer Ya Captaron Ahora Hay que dar Los siguientes pasos Y quizá Los siguientes pasos Ya no son El ser Woke Que el Woke Al final de cuentas Se desvirtuó Gracias a las mismas Compañías Que hacían Contenidos Sin contexto Sin este Realmente Un carácter social Y sobre todo Una mala representación Y aparte La calidad O sea Que se preferían Sacrificar todo O sea Por darle Esa banderita De oye Mírame Volteame a ver Oye Y la historia Que estás narrando Lo de menos Es que me cuentes esto Y yo lo he dicho Abiertamente O sea Me da igual Si el personaje Representa o no algo Siempre y cuando Es un personaje bueno Es un personaje Que me Que me emocione A verlo Exactamente Entonces siento Que hay un hartazgo Y es general Creo No solo en cuanto a series Sino en cuanto a todo De que si es un Un rechazo Incluso lo veo yo En clases Cuando tengo que tocar Esos temas Y hablando de arquitectura Específicamente Diversidad de cuerpo Diversidad de identidades Cómo te sientes Dentro de la arquitectura Etcétera 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 Si ya los chavos Sienten como un repele Es como de O cuando empiezo a hablar De ciudades feministas Etcétera Etcétera Estos temas De ciudades para todos Y todo También hay cierto repele Como que ya hay un hartazgo Hasta eso Cuando en realidad Como que ya se sobresaturaron Como que la gente Se sobresaturó Y se sobresaturó De mala información Entonces Este Creo que Al fin de cuentas Creo que está bien Que eso esté muriendo Poco a poco Para que ya renazca Con la nueva visión Que debe salir Quería escuchar tu opinión antes Y quería dejarte el tema Como muy así Porque no lo supieras tanto Porque Si fue algo que me llamó La atención Yo procuro no meterme En ese tipo de conversaciones Más en Twitter Ahorita que yo sé Que me he hecho cargo Del Twitter Porque al final del día Sé que es una conversación Perdida No voy a lograr Que una persona Logre cambiar Su forma de pensar Ni de chiste Si a duras penas Lo logro Siento profesor de secundaria Mucho menos Lo voy a lograr Con una persona A la distancia En Twitter Pero si como que De paso recordarles Que al menos Hemos procurado Que este canal Siempre sea Un sitio seguro De que te guste O no te guste algo Ven y compártelo Pero compártelo Con argumentos Exacto Y con sentimientos Pero tampoco Ataques Si no 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 Al final Tan amigos Como siempre En ese aspecto Tú decides Que tan personal Quieres llegar a volver Erebus La lista Por ejemplo En YouTube Nos dice Que o sea Curiosamente Que lo que a él Le llamó la atención Fue que había Demasiados ninjas En el trailer O sea Fue un detalle Que ahorita Que lo ves Dices Pues bueno A lo mejor Se me hizo fresco Ver algo así En Star Wars Solo ruego Que no sean Los 50 minutos De 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 la serie Gente dando vueltas Usando la fuerza Como merolicos En el aire O sea Me refiero Hay otras cosas Que puedes criticar Que necesariamente Atacar o criticar El No te gusta Por estos motivos Yo siento que Como creadores Hay que tener Mucho cuidado El no Asumir Y sobre todo No asumir Lo que tu público Quiere y cree Y esa Y esa es la 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 polémica Que se me hizo Llamativa del trailer Porque Al final del día Lo menos que escuché Fueron quejas Referentes a No entiendo Que está ocurriendo O Es que Que otra Ahorita por ejemplo Esta referente A de los ninjas Que no me No me disgusta Lo más mínimo O sea Que está interesante No lo había visto Como que A mi no me molestó Pero a otra persona Probablemente le llamó la atención Eh Otra de las críticas Que hubo es que Pues en pantalla Pues es cierto Casi no hay hombres Y casi no hay hombres Caucásicos En ese aspecto Pero pues al final Del día es Star Wars O sea creo que Eso era lo último Que te podías llegar A A ver Terminaron ocupando Una imagen Poniendo el episodio 4 Poniendo todo El cuarto de guerra Del episodio 4 Lleno de hombres Y dices Va Puedo entender Que en esa época De las 70 Pues si Obviamente Los roles principales Iban a ser Para hombres blancos Pero al mismo tiempo Fuera de eso Pues es una guerra Y la mayoría de las guerras Que las pelean Son los hombres Tristemente Entonces Hace sentido Que obviamente Esa habitación Está llena de varones Pues si Y no tiene absolutamente Nada malo O sea Que haya ocurrido En el pasado No No justifica Lo que estén haciendo En el presente O sea Al final del día Si la historia es buena La gente va a hablar de ello Y si la historia es mala La gente va a hablar de ello No podemos hacer Absolutamente nada Por cambiar la forma De pensar De la gente Que sí Y sí lo admito Que Tratar de Voltear a ver Que no es cierto Que ese número De dislikes Una parte Sea review bombing Y una parte En particular Sea review bombing Por personas Que cumplen Claramente Con los adjetivos Que Dimos a entender Hace rato Es Es querer tapar Es querer tapar La estrella de la muerte Con un dedo Entonces Tú consideras O Crees Que la serie Pueda tener Parte de influencia De toda esta cultura Principalmente Por lo que ha mencionado La directora Que la directora Se abiertamente Creo que ella es queer Creo que se identifica Como queer Ok Sí Va a tenerlo Porque High Republic Lo tiene a full O sea High Republic Tiene Sexo de todo tipo Tiene O sea Tiene géneros De todo tipo Tiene identidades De todo tipo Este Es algo Que se Dio Hasta cierto punto Natural O sea Con una narrativa Natural Con una narrativa Bien estructurada Bien creado Este tipo Lo que fue con Afra Por ejemplo Este Que fue bien creado Y Que primero construyeron El personaje Y después te dieron Esa información adicional Ajá Es como Ah mira Este dato también Curioso Este Y es Al final de cuentas Creo que Puede salir así Sí Lo más seguro Es que sí va a haber No va a haber Tanto como está En High Republic Creo Obviamente Pero Este Va a haber Va a haber Va a haber mucho De lo De los De lo que Al hombre blanco Le enoja Bueno Una parte De los hombres Una parte De los hombres Blancos Heterosexuales Le enojan O sea Realmente sí O sea Esta es La deconstrucción Del cine Y de la serie Al final de cuentas Quitando todos estos roles Etcétera 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 Este Si quieren Busquen por su humanismo Y con eso Podrán entender Todo lo que está sucediendo Y Al final de cuentas Pues Sí va a haberlo Sí va a haberlo Y mucha gente Se va a quejar Sí Mucha gente Va a gritar El grito en el cielo Claro que sí Y eso no le va a quitar Que sea una buena serie O Que termine siendo una mala serie Exactamente Porque sí Perdón si Si traigo este tipo De polémicas Creo que nunca Lo había manejado Este tipo de polémicas Pero sí me llamó Mucho la atención Porque Ventaja de ser profesor Y ser profesor De alumnos más jóvenes Y Jorge No me voy a dejar mentir Es que te interactúas De una forma directa O indirecta Con esto A lo mejor todavía En secundaria De bachillerato No lo ves Pero rumbo Entre el bachillerato De la universidad Lo empiezas a ver Más a menudo Y si es un detalle Que Sí es cierto Y también No nos hagamos guajes Mucho de este tema De que está ocurriendo De que lo vemos en pantalla Va a ser Porque vende Claro Claro El escándalo vende Vende No, no O sea Aparte Aparte del escándalo Pues vende El hecho De que exista esto Vende Ya han hecho estudios De que Pues este público De la comunidad Tiene un poder adquisitivo Muy fuerte Y si les pones La banderita De oye Apoya esto Lo van a ir a apoyar Claro Y sabes que Lo peor Ha sido tan Discriminado Todo Que hay cierta Desesperación Para ser vistos Y para ser reconocidos Que al final Se terminan apoyando Cosas absurdas Cosas mal hechas Cosas que no se tendrían Que estar apoyando Y se terminan apoyando Simplemente porque Es lo que hay Y no está chido O sea Eso ya debería De estar cambiando Y ya empieza A cambiar un poco Entonces No solo porque Tenga ese tema No solo porque Se hable de eso Es que sea bueno En ese tema Sí, claro ¿No? Entonces también Hay que ya empezar A discernir De todo eso Que es bueno Y que es malo Para que las mismas Compañeras digan Ok, tú no eres Solo una minita de oro Sino que Este También vamos a dar Contenido chido Sí, o sea La calidad Porque una cosa Es que te visibilices Y otra cosa Es que se empatice Con todo lo demás ¿No? O sea Ya está visibilizado Chido Ahora hay que empatizar Y es totalmente diferente De lo que se tiene que hacer Sí, o sea La calidad no tiene que La calidad no tendría Que estar peleada Con el mensaje Exacto Ejemplo Por ejemplo Este Heartstopper Una serie Que toda gente Vio Y se enamoró Yo no la he visto La verdad Pero Este Es porque No quiero que me digan Lo que no viví Este Todavía No, pero es Es cosa adolescente Entonces nunca lo pudo No lo pudo Puedes tener tu Tu segunda adolescencia Con gente de tu edad Aclaro Tu segunda adolescencia Con gente de tu edad Tampoco Tampoco Está chido Este Pero Al final de cuentas Fue algo que Revolucionó un poco Porque era como que Se hablaba Y se hablaba bien Del tema Y la gente empatizaba Entonces ese es el producto Que se tiene que hacer Y siento que Esa república Va a ir hacia ese tema Porque por ejemplo Ya aprendieron Con Reba Ya aprendieron Este Con el beso Del episodio 9 El super beso Del episodio 9 Entonces como que Ya aprendieron Con ciertas cosas Que lo que no Se tiene que hacer Y ya están yendo Sea hacia lo que Si se viene Ok Te digo porque Yo necesito siempre Esa opinión Porque al final El día Cada cabeza su guerra Y al final Es muy complejo Tratar de ponerte Me puse a ver Muchos videos La gran mayoría De videos Y eso es una tristeza Es una tristeza Enorme el clickbait Que hay en YouTube Que hay el clickbait Pero si existe Ese clickbait Es porque hay un público Que Busca ese contenido La gran mayoría De gente En cuanto empezaron A ver La oleada negativa Del trailer Pues obviamente Se subieron al tren Y no los culpo Porque hay argumentos Principalmente de boca De la directora Como con respecto Que hace poquito Salió decir Que buscó a propósito Que sus escritores No hubiesen visto A Star Wars Y no supieran Absolutamente nada De Star Wars Que una parte Puede tener sentido A reservas De que sea un producto De calidad O sea Si todavía vas a poner Escritores que nunca Vieron Star Wars Y Pacón Me escriben mal Claro Pero quizá Tienes O sea Viéndolo desde el lado Positivo Es ok Es un universo Es una Temporalidad de Star Wars Que no tiene que ver Con ninguna temporalidad Existente previamente O sea Que ya Que tenemos Que esa es una cruz Muy fuerte de Star Wars Es un iceberg muy fuerte Ajá Entonces es como que Necesito gente Que no sepa de estos Pero yo Como directora Y yo Como los creativos Y los líderes Sabemos lo que se puede Y lo que no se puede Entonces a partir de eso Nosotros te decimos Ok Esto si se puede Esto no se puede A partir de eso Tú géneralo ¿No? Y danos las ideas Frescas que necesitamos Eso yo siento Que es No siento Espero Que haya sido El de Necesito ideas frescas Por eso traigo gente Que no sabe de Star Wars Pero ahí mencionan Que Estaban mencionando Que el de Andor No había visto Star Wars Pero el equipo Supongo que De escritores Que tuvo Como que Generaron ese balance O sea Como de No traer Esas ideas preconcebidas De lo que debe ser Star Wars A lo mejor En la silla del director Pero asegúrate Que tu equipo De creativos Y tu equipo De escritores Tengan todos los argumentos Para no hacer Enojar al fandom No generar problemas Rowan Pasó por ejemplo Que yo me acuerdo Y lo sigo diciendo Mi mayor temor De entrar a ver Rowan Era No rompan el canon No rompan el canon No rompan el canon Sale de Rowan Y yo dije Ah ¿Por qué no rompieron el canon? Esa es mi única crítica Que tenía la película De que yo no quería Que hablaran de esos periodos Porque tenía miedo Que rompieran el canon Y tener que flamearme A en ese entonces Los muy poquitos Creadores de contenido De Star Wars latinos Subiéndose a ese tren Exacto Entonces Sé que O sea Hace ratito Cuando mencionábamos Porque lo dije ayer En el en vivo De que no deberían De hablar los directores Y no Porque esa parte Es un problema Porque eso ya es Censura Los directores En entrevistas Pues si tienen que tener El derecho De expresarse Y narrar su historia Pero al mismo tiempo También tienen que ser Bien conscientes Más hoy en día De lo resonantes Que son sus palabras De lo peligrosas Que son sus palabras Porque De Aqualight Puede ser La nueva venida De Lucas A Star Wars Y por unas No voy a decir Equivocadas Porque cada quien Podrá justificarlo O evaluarlo Por unas declaraciones Que rozan En lo Políticamente Contradictorias A propósito Generaron drama Y ya un Grupo de gente Va con ese drama Y Esos son como Que los que nos vas A cambiar su forma De pensar Pero va a haber Atrás de ellos Un grupo considerable De gente Que es muy sutil A que les cambie La narrativa Y se monten A ese macho De narrativa Que eso ya No es problema De nosotros Ya no es problema Del creador de contenido Yo hace tiempo Hice un podcast Diciendo claramente Que no nos tienen Que hacer caso Exclusivo A nosotros Creadores de contenido Somos peligrosísimos En ese aspecto Pero el público Es muy Voluble Y muy Manejable Y manipulable Ahora Viéndolo Con Marvel Hace poco Vi De Marvel Y dije Oye No es lo que Me pintaron Yo O sea Obviamente No lo voy a ir A ver al cine Pero Este Si es una buena Película O sea No es la máxima Película No es mala No no es mala Yo también ya la vi Y Palomera es Palomera es Es una película De Marvel más Sí O sea Es lo que esperas De Marvel Ahí está Bien construido Algunas actuaciones Para mí Me Un poquito Problemas Pero En general Fue como de Wow O sea Está muy chido O sea Está chida la película O sea La principal pega Del mensaje político Curiosamente Fue de lo último Que se vio Y me agradó También el trato Que le dieron A Miss Marvel En ese sentido Le bajaron Las revoluciones Muy fuertes Al personaje También También Y también A la capitana También le bajaron Eso está chido Entonces La verdad es que Fue una buena película Probablemente va a ser De las películas Que vea alguna vez Otra vez Si llevo a casa De alguien Y la están viendo Como que A mí personalmente Miss Marvel O sea La serie Me enganchó Al principio Y se me perdió Totalmente Sobre el final De temporada Pero el personaje Y la actriz Se nota Que le impregnan Cariño Y eso también Lo que espero Mucho Que termine Que terminen Representando Todas las actrices Porque también Recordemos Y regresando al tema Pero que no sabemos La directora Dio declaraciones Que rozaban En lo A propósito Para enojar Al público Hay que ser muy honestos Búsquenlas Entonces Fue Provocado Sí Yo creo Me cuesta mucho Trabajo Que alguien Que sepa Cómo se mueve El Medio Dijera que Fue En inglés Mencionan El término A honest mistake Un error honesto Eso fue Como Cuesta mucho Trabajo Trae una lápida Muy fuerte Porque la directora Y eso no tiene Nada que absolutamente Nada que ver Pero si obviamente El pasado pega Porque es secretaria De un personaje Bastante nefasto Dentro de la cultura Americana Que es este Harvey Weinstein Era su secretaria Entonces Trae Puedo entender Porque va Con las armas De fuera Y va Con tal de No me van a callar Es bueno Tener Otras Visiones Es bueno Tener otras Formas de pensar Pero al final Del día Atacar a tu Público Meta No te quejes Al rato Que Que no te vengan A aplaudir Por hacerlo Exactamente Entonces Hay declaraciones De la directora Principalmente Lo que alzó Mucho los focos Y presiento Que también Disney Por eso se esperó Bastante Aparte Bueno Independientemente De la huelga De actores Se esperó También bastante En liberar Más detalles De The Acolite Fue porque En la Celebration Se montaron Mucho A la fuerza Es femenina Las En vez de hablar De la historia Lo único Que se dedicaron Fue como A Vanagronizar Colorear los mensajes Que Quieren transmitir Del mundo real A la serie Y pues Puedo entender Que la gente No se lo tomara No se lo tomara También Sale el trailer El trailer Es bonito Es un trailer De hecho Tengo ganas De hacer por ahí Jorge Un video Y eso lo podemos En Youtube Reaccionando O haciendo Un tier list De los trailers Para verdaderamente Saber si es cierto Que este trailer Es tan malo O sea Trailers De todas las series Y trailers De todo Star Wars Hayamos viendo Como ha ido Evolucionando El arte De hacer un trailer Porque un trailer Levanta aún De películas Y este trailer Personalmente Le quedó grande El nombre trailer Para mi gusto Es un teaser Es un teaser Porque Del último Que me fijé De ese trailer De todo lo que Se quejaron En revés En el momento Que vi a Trinity En el trailer Le dije Ya me ganaste Ya Lo que sé Es bueno Lo que sé Es bueno Porque tienes Es una actriz Porque la verdad Muy buena actriz Que podríamos decir Que podríamos decir Como que al frente De lo que puede ser Esta historia Entonces de una Otra manera Te sientes más tranquilo Por ahí Nos No olviden Cambio el título Que era Mejor que Mostrar que Oficial Si Si cierto Por ahí Si hubo detalles Estoy tratando De leer los mensajes Pero por ahí Si me Me quedé Por ahí Saludos a todos A los que saludaron Ay se borró un mensaje Por ahí Al Master Raider Que también llegó Sunwave Y Marching Browra Como consideran Disney Plus En cuanto a contenido La verdad es que Si Disney Plan más barato Solo contenido de Star Wars Pagaría por eso Disney Plus Tiene un problema Tiene un problemón La plataforma no Al día de hoy Porque compartimos El gasto Si Si no No vale la pena La aplicación es lenta Está por explotar Una burbuja De la De la De los servicios De streaming Es Es cuestión de tiempo Justo Y ya lo empecé a ver Porque muchas series Que solo estaban En Star Plus Ya las empezaron A pasar a Disney Plus Si Es que ya se viene la fusión Ya desaparece Star Plus Es a mediados de este año Que desaparece Star Plus Que bueno Porque si O sea Era una mentada de madre Si 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 Y el paquete Lo subían de precio Por tener los dos servicios Y decía Disney Plus Y Star Plus Como servicios por separado No vale la pena O sea En un mes Ves lo que vale la pena De ambas plataformas Exacto En el Pagas tu mesecito 100 pesos Y En ese mes Ves lo que necesitabas ver A partir del 30 de junio Muchas gracias por allá Marco Muchas Muchísimas gracias Y Pues prácticamente Esa era la polémica La pueden ir a buscar a Twitter La pueden ir a buscar a YouTube YouTube Hubo un montón de creadores Que se subieron a ese tren Del mame Y al final del día Siempre se me viene a la mente Cuando es El buen extra Y saludos Es el que si lo vi en el chat Hace ratito Que decía ¿Por qué ven algo Que no les gusta? Porque Creo que al final del día Star Wars Es tener fe Prefiero Tener fe En una serie mala Que perderme Del Que perderme Del gusto De ver la serie Solo por Declaraciones De una persona Al frente De la serie Halo Por ejemplo Hace poquito Y no voy a dejar De hablar de Halo Porque es Buenísimo El final de la temporada Jorge si puedes verlo Maratón Maratón Era esta buenísima La segunda temporada Tuvo una horrible Primera temporada O sea En comparación De lo que fue La primera temporada De Halo No necesitaba Jorge Muchas gracias Yo no necesitaba Esa información adicional Se aprecia Pero no necesitaba Tanta información A lo que me refiero Es una horrible Primera temporada Pero si me dijeras Si le dijeras Al Rob del pasado Cuando vio el final De temporada De la primera Que ibas a tener Ese monstruo Ese caballo De fuego Con alas Encima de un unicornio Llegando al final De un arcoiris En Marte Que fue el final De temporada Así de De nitro Le metió la serie Al final de temporada De Halo Si le dijeras Al Rob De hace un año Que vio El final de temporada Parece que con un Ah bueno Siguiente No te lo creería Ok Y con todo y eso Bajando mis expectativas Bajando mi hype Me puse a ver la serie Porque es Halo Y me llevo Una hermosa sorpresa Y lo mismo Me ha pasado ahorita Con el Bad Batch Que en la medida De lo posible Ha subido Y voy con esa O voy a intentar Llegar a The Acolyte Con esa intención Porque siento Que son más Lo que puede aportar A Star Wars Que lo que puede restar Exacto A todo esto Después de toda esta plática ¿Tú qué expectativas O qué O bueno ¿Qué esperas de la serie? Sé que ya lo hablamos En nuestra reacción Vayan a verlo a YouTube Claro Pero Turbospad Lo que me interesa No lo van a mostrar Hasta que aparezca la serie Es lo real ¿No? Y siendo que Como ya dijeron O sea Me preocupó un poco El hecho de que Dijeron que va a ser Una serie de varias temporadas O sea Creo que hasta cuatro temporadas A la verga Eso no lo sabía yo O sea Ya me preocupó O sea Quiero creer que no vamos a ver O sea que va a ser La evolución De digamos Maestros aprendices El mato Mato a mi aprendiz O se muere mi aprendiz De ahí mato al maestro Etcétera Etcétera Y todo eso Está chido El de cómo van Consiguiendo De poder Poco a poco ¿No? Quiero ver eso Que es la trama principal Que prácticamente Es la del Valsbache O sea la trama De que está haciendo Palpatine atrás Otra vez De todo Al final de cuentas Entonces Este Pues sí tengo esperanza En que va a ser una buena serie Siento que va Puede ser un poco lenta Porque tiene que explicar Todo Un lore Nuevo Hasta cierto punto O sea ya lo tenemos retomado De las precuelas Pero siento que va a haber Como que ciertos cosas Que va a tener que explicar Un poco Y No sé La villana no me Como que todavía no me A reservas que sea villana Porque acuérdate que hay una sombra Oscura que no hemos visto Sí Ajá Y siento Siento que nos presentaron Como El primer episodio Como siempre Es como primer Episodio Los primeros 15 minutos Te lo puedo apostar Que todo esto Son los primeros 15 minutos De episodio Claro La mayor parte Por ejemplo Me acuerdo del Tráiler de Ahsoka La mayor parte Era los primeros 15 minutos De Ahsoka O sea de la serie Entonces Pues creo que está Está chido Y Pues solo toca Esperar Aparte que hay un tráiler Extendido Por ahí el Michi de lo tal Ya hizo su análisis Lo subió a TikTok Y creo que también Lo subió a YouTube De lo que se mostró Y prácticamente dijo Parte de lo que nosotros Dijimos Pero hay un tráiler Extendido Hay un tráiler De mayor duración Que es el que se presentó Hace un año En Celebration Que hay más imágenes Y que presiento Que ese es el tráiler Que probablemente Se iba a estrenar Pero como ahorita Le entró a Disney El reestrenar sus películas Que si Népolis Por el amor de la fuerza Solo dinos Si o no No nos dejes Con la tentación Y líbranos Del hype De si vas a traer Episodio 1 o no El 4 de mayo Para ir sabiendo Te van a estrenar Todos En Estados Unidos Ya dijeron Que van a estrenar Todo En España Ya confirmaron Saludos a España Por cierto Que si va a llegar allá Al menos el episodio 1 Y hasta viene Con cubetita Y postre en español Entonces bájalo La Tam No sé por qué Se está tardando Tanto en decir Si le vamos a caer Ya pasó que con Andor Cuando fue la Cuando iba a salir la serie Si la reestrenaron En nuestro rancho no Porque no hay sala IMAX Entonces pues teníamos Que viajar a Veracruz Cosa alguna Que no pudimos hacer Pero esta vez sí Pero Se supone que En ese En ese Restreno del episodio 1 Va a venir Un Un Vistazo Más extenso De The Acolet Que lo cual Tiene muchísimo sentido Pues vendes El restreno de la película Con el Oye cualquier cosa Si te interesó De Acolet Pues con más razón Puedes ir a verla Y los que vayan viendo Episodio 1 Se pueden llevar Una agradable sorpresa Con un teaser trailer De The Acolet De Acolet Sigue siendo mi gallo Con todo eso Que voy a intentar Bajar mis expectativas Sigue siendo mi gallo Por la época No por el contenido Porque del contenido No se sabe nada Exacto Por la época Yo no voy a bajar Mis expectativas Yo si las voy a tener En alto Este Y decir Ok Va chida De que lo pueden hacer bien De que lo pueden lograr Muy chido Exacto Lo pueden hacer bien Y pues Algo más que agregar Al tema Jorge Lejos de la polémica Y la funa Ya Salgan de todas Las polémicas La neta Este No vean casi nada Neta No lo hagan Disfruten la vida Y este Y espérense Los contenidos Que van a salir Y todo La neta Ya Para que saber Para que ver La opinión de otros Si solo me va a amargar El día Si Es un Es muy complejo Tratar de salir De la zona de confort De encontrar A la gente Que replica O dice Lo que tú Quieres escuchar Vale la pena Intentar Escuchar Las opiniones Muy opuestas A lo que tú crees Aunque la mayoría Del tiempo No te topes Con una novedad Muy fuerte Pero yo Si al menos Para prepararme Para este episodio Si busqué Videos De ambas partes Traté de buscar Las entrevistas De la directora La mayoría Han sido Como entrevistas De medios Escritos Y si es un hecho Que la directora Muy probablemente No ayudó A dar esa paz Mental Que la gran mayoría Del público masculino Busca En un contenido Y Que sobre todo Los comentarios Que dicen La mayor parte Del público Que va objetivo No ve Star Wars Si O sea Sus comentarios Van a ser El público Que no ve Star Wars O que si lo ve No va a estar pendiente De eso De una directora Eso Eso es lo principal O sea No van a estar pendientes De ahora que viene Ahora esto Ahora el otro Que dijeron Que esto No No Están en otras cosas Si tienen Otras cosas Más importantes Que hacer Exacto Como un podcast De Star Wars Exactamente O ver otra serie O ver otra cosa O lo que sea Pero no van a estar O sea No son tan fans Como para andar buscando esto O sea Que es el público General que busca Entonces Quizá como que salga la nota Y es como de Ah ok Va 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 Pero no va a ser Como tal cual Y la neta Si se está arriesgando A esto O sea Es generar ruido innecesario Es ruido innecesario Cosas innecesarias Que al final Disney Siento que Disney Lo está vendiendo O sea Si te vendió Lightyear Así te ha vendido Otras series Y es en donde Está pasando esto Ve esto Ve aquello ¿No? Que cosa es como de Uy es parte de la narrativa O sea Es algo más que sucede ¿No? Como sucede en el mundo Es algo más que sucede en el mundo Deja de gritarlo Como O sea Si es relevante Y si importa Y si realmente es chido Se va a notar Y se va a decir Y se va a apreciar Y se va a apreciar Cuando la gente lo vea Si no Ok Ya No tienes que evitarlo Si no tienes que andar Como Bart Con las ollas Exactamente Y verdad Y ser honesto también Siento que sobre todas las cosas Creo que algo Que el público Parejo Sin importar postura política Creencias Etc Que está viendo Star Wars En este momento Creo que la principal queja es Que ya empieza La gente Y no solo Star Wars Creo que todos los fandoms Ya empieza a hartarse De que les mientan Exactamente Sea una mente O sea En el sentido de que Te quieran vender un producto Como algo Que va a ser esto Y al final resulte Que es todo lo opuesto O sea Sea honesto con el producto Sea honesto con el público Y Atenta a las consecuencias De lo que estás buscando Con ese producto Y con el público objetivo Claro Pues es que al final de cuentas Creo que lo dijo Gaby Mesa Este Al final creo que Ahorita Lo que vende más Es la expectativa Y es más Que el producto Y da la expectativa Que el producto Como que ya basta Si Ya basta Y nuevamente También Una Esto espero que para Si hay creadores de contenido De Star Wars Que escuchen nuestro podcast Se los agradecemos totalmente Seamos más responsables Y no dividamos al fandom Que nosotros seamos La línea de defensa De Evitar que el fandom Se divida Dar tu opinión Hacer mucho énfasis En que es tu opinión Y que tu opinión No es la correcta La incorrecta Es una opinión Al final del día Y sobre todas las cosas No oyentemos A los fans Casuales De Star Wars Porque Estamos En un riesgo De generar una brecha Generacional De fans de Star Wars Y tengamos Otro periodo De silencio De Star Wars Porque ya no venda Y si los creadores Que son la cara De más pública Las nuevas generaciones De Star Wars Empiezan a dividir al fandom Estamos en un problema Exacto Y viendo que Star Wars ya no es tan relevante Como lo era antes Dune nos está comiendo El mandado Con solo dos películas Cañoncísimo Cañoncísimo Y Marrel Y todo O sea Mis alumnos Es como de Ah Star Wars Sí Prioridades ha tenido Para mi gusto He escuchado más gente Hablarme de Dune Que hablarme de Star Wars Definitivo Pero bueno Es un episodio Cortito Son a lo mejor Un poquito como de queja Perdón Jorge Si el tema Terminó volviéndose eso Pero sí Me llamó la atención No La neta Se tiene que hablar O sea Es como de Gente brinchuda Ya dejen de ser berrinches Hagan algo con su vida A llorar a la llorería Diría uno de mis alumnos Exacto Aunque bueno Entiendo que algunos Ganan de ese berrinche Ganan dinero con ese berrinche Eh Exactamente Por ahí lo dice Super Honor Estamos en una encrucijada Podemos iniciar Una época oscura De Star Wars O una edad de oro Totalmente de acuerdo Pero en fin gente Entonces Nuevamente Gracias por su preferencia Si quieres dar tu opinión Por ahí liberamos Dos encuestas de comunidad Que ahorita que me acuerdo Que no las había abierto Las encuestas de comunidad Siempre se me olvida Leerlas al final del episodio Eh Y No son muchas Las subí tarde Disculpenme Se me olvidó Subirlas Puse una encuesta Y ahí espero que todos Se animen a contestar En tu opinión ¿Cuál es el motivo De la mala recepción Del trailer? Y muy curiosamente 0% voto Por un mal trailer 26% Por poco O nulo conocimiento Del producto Eh Temas Políticos Agendas Ideológicas Representación Etcétera Tiene un 32% Me alegra mucho Que hartazgo de marca Marca 0% Los que contestaron Pero el que se lleva El premio Es rasgos ajenos Al producto Todos los adjetivos Calificativos Que hablamos en este episodio Están en ese En ese rubro Y va con un 42% A la delantera Entonces Creo que la conversación No va por ahí Deberíamos de Preocuparnos de otras cosas Que eso en particular Que no es invisibilizar No Pero Star Wars Debería ser El sitio seguro De todos No Y en general En el trailer También con 55 votos Estoy ocupando Las imágenes Para los Tearlists Con un 15% Lo catalogaron Como malo Un 33% Lo pone como Me No me emociona O entristece Y un 53% Todavía lo cataloga Como épico Muy cool Está bien Entonces No nos dejemos Ir por las métricas Y no nos dejemos Ir por Por la manada De contenido Que está saliendo Tratando de subirse Al tren Del mame El trailer Está bonito Como Creadores de contenido De Star Wars No nos aporta Gran cosa Pero ruego Que la serie Nos cierre el hocico Así de sencillo Así de sencillo Que la serie Se aboca A cerrarnos El hocico A los que a lo mejor No estamos convencidos Pero Ya No voy a alargar Más el episodio Muchas gracias Por el tema Jorge Gracias por apoyarme Y por Enseñarme siempre A moderar Mis pensamientos Y funarme Cuando me tengas Que funar Y pues Nos vemos La próxima semana Con otro episodio más Hablando de Todo lo que haya De Star Wars Y como siempre Lo hemos dicho Ya tiene rato Que no lo decimos Destoxifiquemos El fandom No dividamos Unamos This is the way Jorge This is the way Nos vemos La próxima semana Hasta la próxima Hasta la próxima Chicos Listo Ya estamos Fuera del episodio Gente Es la wea Por ahí está La encuesta De comunidad Para los que quieran Participar en ella No la hice No la hice Con intención De hate Ni nada Porque si lo fue Con una intención Realista De conocer Sus opiniones La verdad Siento que Es lo más importante Y a corte Le dijo Ayúdenme a encontrar El fragmento Donde se escucha Que la mujer Si no se tradice Ya corten Está en nuestra Pestaña de comunidad Del canal Y pues gracias De nuevo gente Por estar aquí Tengo que aprovechar De hacer unos pendientes Ahorita Antes de irme a dormir Pero la neta Que bonita plática Tenemos que tener Episodios Más de estas Pláticas Más moderadas Creo que ya empezamos A agarrar Cayo Para no cancelarnos Sobre todas las cosas Por ahí Gato Traejar Me estaba pidiendo Un consejo Si me mandó Voy saliendo De mi seco Pente Pente Sus mensajes Cuando ella me decía Que quería Y pues hice corazón De fallo con Monster Y por el tren Cayo Que entre es Con Monster Me siento Creo que mi amigo Me hizo lo peor Master No era tu amigo Así de sencillo No era tu compi Punto Hay demasiadas Hay demasiadas Seres humanos En este universo Como para que le dediques Energía Tiempo Y Y espacio en tu mente A gente Que te haga mal Exacto Si la gente Que te hace mal Chispala Chispala No te Y va para todos No se enganchen Dejándose Literalmente Exactamente Y pues gente Estamos de manteles largos Cerramos el en vivo Con los mil Si siguen siendo mil Porque capaz que Algunos No se dejan Seguir nada más Por este momento Hasta este segundo Siguen siendo mil Seguidores en Twitch Pues ha sido Un trabajo De muchos años Pero la neta Se aprecia Y Gracias en serio Por todos Gracias por los mil Seguidores en Twitch Gracias por los ocho mil En YouTube Gracias por los Ahora Ahora cincuenta y seis mil Tik Tok Te odio Por seguir Tumbando seguidores Pero sobre todas las cosas Igual Los números Altos Se ven bonitos Pero es más bonito Ver que detrás de ese número Hay alguien Que nos regala Una hora Dos horas de su vida Casi todos los días Y pues gracias En serio Por el apoyo También en particular Y por ahí déjeme buscar Bien el nombre Porque siempre me equivoco Cuando alguien llega nuevo A Luis Gerardo Padilla Que nos escribió Un inbox Hace ya una semana Que hasta ya se unió A la jauría Ya Ya nos Nos donó su prime En Twitch Entonces gracias hermano Por ahí Últimamente he estado Mandando en postproducción Grabo una pequeña Cortinilla Como tipo La que hace Lolo En leyendas Jorge Al principio de cada episodio La estoy poniendo Para recordarles Y pues pues aprovecho Y cierro el en vivo Eso No nos vamos a encurar Digo todavía no Todavía no Pero bueno gente Nos vemos mañana Jorge No sé en cuanto Haya por con que verlo O no sé si mañana Vas a estar con Con Mandalore No Mañana no Mañana tengo cositas que hacer Estos días son de Ver familia Ver amigos Etcétera Aprovechar Sí Entonces pues Me voy a desconectar De redes Justamente Entonces pues ya nos veríamos Hasta la otra semana Por supuesto Y pues yo todavía Yo a ver Les digo si mañana Veo verdaderamente Que tengo casa sola Mañana temprano No hago un en vivo Viendo el No ese tipo de vivos Habiendo el Bad Batch Poniendo mal día Con los episodios Del Bad Batch Aparece el Yaskusi Para no 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 se lo tome personal No se lo tome En ese aspecto Fue un mal timing Lo que ocurrió Con ellos Y pues ya Córtenle Ya Nos vamos Nos fuimos Gracias por todo Me voy despidiendo De plataformas Me despido de YouTube Gracias Y gracias por los likes Y pues nos vemos Mañana Espero yo Hasta luego YouTube No se lo tome